Y nos vamos hasta Guerrero Con el infamoso Güero Y los infamosos del barrio Allá en Nueva York ¡Póngale sabor! En Nueva York De regreso es Rey Pérez ¡El conquistador de Phil's New York! ¡Suscríbete al canal! La que reina en New Jersey Publicidad es la muñequita La niña bonita La que reina en Nueva York La que reina en Nueva York Hoy nada más que curión Grupo Quintana Nuevamente en el infamoso Díaz El que representa Clapa Guerrero Y los infamosos del barrio La que reina en Nueva York La que reina en Nueva York El infamoso Chupón En San Luis, Missouri Y los infamosos del barrio Y si quieres cumbia La que reina en Nueva York 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 La que reina en Nueva York